Hola chicos, hola chicos de YouTube, aquí Franco Aguirre comentando y estamos con un nuevo video para el canal a donde yo voy a mostrar mi casa, claro que si, voy a mostrar mi casa por fin bueno, la primera parte es el baño, que claro, acá tengo los cepillitos la bañera no importa ahí está la cañería bueno, no importa que se quede esta es la parte del comedor un poco despilota no importa, a ver ahí está la heladera, quieren ver que hay adentro de la heladera a ver la que hay adentro de la heladera está bastante variada esta es una rosita, es una ropa bueno, ahora les voy a mostrar el segundo episodio que algo de la haces, porque ahí se corta la luz y aprovecho que tengo el flash les voy a mostrar esta es la zona de guardo de estas cosas bien, acá hay otro baño pues igual ahí se ve a mi mismo con el teléfono adiós ya está la luz ya está la luz